La mañana del miércoles, autoridades de Medio Ambiente, Policía Nacional, Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes se reunieron con propietarios de centros de diversión de este municipio de San Francisco de Macorís para tomar medidas en las festividades navideñas. Todo esto a raíz de que como se van a estar celebrando las festividades navideñas, generalmente se piensa que se puede tener por ejemplo música alta la noche entera y evidentemente que no, y es el tema que nosotros vamos a estar trabajando con ellos para que ellos puedan evitar la presencia de menores en los establecimientos, para que puedan mantener controladas los ruidos, que aunque ellos puedan estar vendiendo toda la noche, pero que mantengan la música bajo nivel y sobre todo presencia por ejemplo de armas también, todo eso es lo que vamos a estar trabajando con ellos. El Procurador de Menores al ser cuestionado sobre las medidas a tomar ante la presencia de menores de edad en centros de diversión de esta localidad, expresó. La semana pasada se hizo una pequeña reunión con algunos de los dueños de establecimientos comerciales en coordinación con la Procuraduría General de Medio Ambiente, la Policía Nacional, la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, la que estamos coordinando y que realmente pensamos poner un poquito más de atención a esta problemática que está dando. Hoy tenemos convocada esta reunión con los dueños de establecimientos comerciales para darles a conocer a ellos cuál es la situación que se está dando, la magnitud del problema y la solución que nosotros esperamos dar a la sociedad sobre este mal. El director del Comando Noreste, Horizon Olivense Minaya, también estuvo presente en el encuentro. Repitiendo, porque la otra vez fueron pocos, y es para hablarles de lo mismo que hablamos el día, el miércoles pasado, de su integración a lo que es la seguridad ciudadana y la normativa y de la ley de NNA, medio ambiente, música alta y todo eso. De su lado, el presidente de la Asociación de Dueños de Negocios de Espendio de Bebidas Alcohólicas afirma en el marco de sus declaraciones que estarán dispuestos a asumir las disposiciones de las autoridades. Como se informó el miércoles pasado, que se hizo una reunión también, pero no asistieron una gran cantidad de comerciantes, motivado a eso otra vez se llamaron para trabajar en conjunto autoridades y comerciantes en lo que es Navidad segura y tranquila. Allí nos van a dar los informes de lo que esperan las autoridades y de lo que nosotros debemos mantener a raya nuestro negocio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.